En otras épocas, cuando éramos más chicos, existía esto de mandar un mensaje a la radio y firmar Elsa Pito. Entonces el locutor, que lo leía, o el conductor, caía en la trampa, se daba cuenta tarde que había sido víctima de una burla. ¿Vos caíste alguna vez? Seguramente sí, por ahí ni me di cuenta, si uno lee tantos mensajes en mail todos los días. Igual, con Gastón tenemos un cuidado especial con Gastón. Nora Perlé, fabulosa conductora, hace años que está en Radio Mitre, tiene un programa los fines de semana. Canciones son amores se llama, es un clásico de la radio. Había que ensañarse así, miré el trabajo que se tomaron, no sé si era uno solo, si eran varios amigotes chupados, supuestamente estaban en un asado, fíjense. Nora Perlé es una profesional del micrófono desde hace una punta de años. Y los fines de semana hace por Radio Mitre un programa llamado Canciones son amores. Se ve que abusando de la inocencia de la cándida conductora, algún zarpado le mandó un mail con el saludo de una banda de oyentes. ¿Qué? ¿Decieron muchos? ¡Uh, sí, un pedazo! Eh, querida Nora, soy un fanático tuyo desde tus primeras épocas y no hay sábado que no esté firme junto a la radio a las nueve y mientras ceno para escucharte. Como todos los meses, me uno un sábado a comer con mis queridos amigos de la secundaria. Hace más de 40 años que somos amigos. Así que ahora estamos comiendo un rico asadito, escuchándote a vos. ¿Qué más puedo pedir? Desde Banfield, con mucho cariño, te escriben Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. ¡Ay, cómo me gustaría verlos! Mándenme una foto de todos ustedes, por favor. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Todos ellos. Pero uno peor que el otro, chicos, por favor. ¡Qué cosa rica! Gracias. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Tranquila, Nora. Yo lo conozco al desubicado ese que te mandó el correo haciéndose el gracioso. Se llama Francisco Talarga. Le dicen Pancho. Y está casado con Mónica Galito. ¡A Nelson Castro lo digo para ese galito! El que mandó el chiste todavía quedó atragantado de la risa con el hueso de pollo. Estaba en el pie. Igual ella es una de las mejores voces de la radiofobia argentina. Con una delicadeza lo dijo Micho. ¿Escuchaste, Chani, Micho, Tito? No, yo mismo alguna vez me gritó uno. Te mando saludos funes. Digo, ¿qué funes? Que el sábado y el lunes. En Corrientes y San Martín. Es que era uno de los amigos. ¿Dónde se hace la marcha? ¿Te hicieron lo de la marcha? No. Pero nunca se puede. Yo me presto. No, yo entrego. Es un poquito fuerte. Después lo llamó el director de la radio. La llamó Leandro Gado. Marito es un especialista en ese tipo de cosas. Conozco gente, qué sé yo, viste, del trabajo. Una amiga de Edith, la Débora, la hija de Carlitos Meltroso. Ah, Marcelo. Bueno, qué buen dicho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Después se quejaban como yo hablaba. Tenía que ponerle cabezón al final. Y encima, qué cosa rica. Qué cosa rica. Lo quiero ver. A Feynman también se la hicieron. Está saliendo para allá. A Feynman también. Sí, es verdad. Con Marcelo se la hicieron, ¿no? Marcelo. Con mucho cariño te escriben. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Ay, cómo me gustaría verlos. Mándenme una foto de todos ustedes, por favor. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Todos ellos. Pero uno peor que el otro, chicos, por favor. Qué cosa rica.